Hola Agni, me dice ya que ella es la hermana de Edith, ay ese es mi negra, yo la amo Edith. Tengo muchos temas durísimos ahí y más lo que estoy grabando ya ustedes saben. Sí, somos narizubas, mira que somos narizubas, en el caso mío somos narizubas porque yo quiero, tú sabes porque nada más es... Estoy haciendo uno, estoy haciendo uno, estoy haciendo uno durísimo, un dembow durísimo, lo grabé ahorita. Y lo que tipo, po, po, quieren piris, es que la piris ya llegó, déjame ponerlo, yo te estoy diciendo que el dembow no se te lo gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, yo no estoy bebiendo, mi amor Ay, Dios mío, ¿ustedes creen que yo soy una alcohólica, eh? No estoy bebiendo Sí, tú sabes que Que eso en cuestiones de La operación de la nariz Tú sabes que la cara El marco que representa a uno Entonces, si una operación te queda mal en tu rostro Tú sabes que vas un bobo Entonces, yo mejor prefiero que dame narizúa Que dame narizúa así a que me dañe la nariz Tú sabes lo que es eso Y que yo no me la pueda dar pa' tres esa nariz Daña Entonces ya me quedo así Además, sí, porque Diosito me la dio A verlo aquí, Karen, ¿dónde lo encontré? De la Piri, ¿cuál es el intérprete preferido de ustedes? A mí me gustó ese Espérate ¿Quién? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿Qué?